Hola que tal nosotros somos Barret y estamos en Jamming Room La historia de Barret fue algo chistoso porque a él lo conocí por un amigo y se dio la química si se le puede decir de esa manera porque compartimos los mismos gustos musicales y vivencias estas canciones las hicimos especialmente para el programa normalmente somos una banda con más arreglos, con más se le puede decir producción pero pues consideramos que es algo especial y pues lo hicimos de manera acústica La primera canción se llama Precipicio esta canción la hice en mi ausencia que no estaba aquí en Chitumal habla sobre cuestiones de suicidio para algunos pero realmente yo creo que cualquier persona lo puede aplicar a lo que quiera Un, dos, tres, cuatro Un precipicio frente a ti Lo miro como si fuera al fin Alrededor solo hay tentación Tengo mucho frío, me quiero morir Es más fácil si tú no estás Es más fácil si tú te vas Es más fácil si tú no estás 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 Un precipicio frente a ti Lo miro como si fuera al fin Lo mires como si fuera a tu fin Lo mires como si fuera a tu fin Lo mires como si fuera al fin Es más fácil si tú no estás Es más fácil si tú te vas La 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 Bueno, la canción del final trata de como todo en este mundo, desgraciadamente todo tiene un final, son varias vivencias que hemos compartido. En sí, todas nuestras canciones representan vivencias que hemos tenido de manera individual o como grupo, siendo compañeros. Un, dos, tres, cuatro... El final se acerca pronto. Y las noches de hierro, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los colores ya no existen y las demesas fumaron ya. ¿Dónde están? Millones que se necesitan, en tu mente solo existe un rincón. Millones que se necesitan, en tu mente solo existe un rincón. Millones que se necesitan, en tu mente solo existe un rincón. El final se acerca pronto. Millones que se necesitan, en tu mente solo existe un rincón. 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 Gracias por ver el video